Quiero hacerle una pregunta muy puntual en relación a la oposición que usted ha mostrado para que el jefe de la Casa Militar, el mayor general FAP, Gonzalo Borda Pérez Alvela, se presente ante la Comisión de Fiscalización para que explique los motivos por los cuales el vehículo asignado a la Presidenta Dino Doluarte estuvo en las inmediaciones de Zarapampa. ¿Por qué se opone usted a que el jefe de la Casa Militar declare en la Comisión de Fiscalización? Yo quiero aclarar que no hay ninguna oposición para que declare el oficial. Solamente informar a la ciudadanía que los oficiales de las Fuerzas Armadas, es similar en la Policía Nacional, cuando están en situación de actividad, tienen ciertas restricciones. En este caso particular, se le ha contestado, como corresponde a la Comisión, de la conveniencia que le entreguen un pliego de preguntas para que él pueda contestar de manera libre y transparente. Simplemente son procedimientos para resguardar al oficial que está en actividad. Yo quiero también recargar, la Constitución es sabia y hay que entenderla, y hay que interpretarla adecuadamente. Los oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no son deliberantes y están subordinados al poder político. Bueno, en todo caso, ¿nos puede responder usted que ha sido el vehículo de la Presidenta en la zona de Zarapampa ese 24 de febrero? Claro, yo le respondo con mucho gusto. Ese tema está en investigación fiscal y ellas son las autoridades competentes para ellos llamar y convocar a cualquier persona que ellos consideren que sea necesario para aclarar el tema. El Gobierno ha dado muestras en todos momentos de responder, de acudir a cuánta citación sea necesaria. Yo creo que eso es un tema que lo debe ver las instancias correspondientes. La Presidenta directamente no, Ministro. Si bien hay instancias fiscales, ¿por qué la Presidenta no sale a hablar con transparencia de este tema? ¿Cómo da un mensaje a la Nación, por ejemplo, al Congreso, cuando se le impide el viaje a Naciones Unidas? ¿No da un mensaje a la Nación para aclarar muchos cuestionamientos? ¿Incluso por los incendios forestales no dio un mensaje a la Nación con esa firmeza? La Presidenta ha mencionado que su comunicación va a ser con obras, va a ser con hechos. Y los ministros de Estado que respondemos a la política de gobierno damos permanentemente declaraciones, como la que estoy dando en este momento. Claro que no es lo mismo, pero cada persona, cada autoridad, tiene la facultad para decir qué es lo más conveniente. Acá creo que lo importante no son las declaraciones, lo importante son los hechos, las obras. ¿Tiene temor la Presidenta de algo, Ministro? Le estoy preguntando, que termine. Contésele, por favor. ¿Hay algún temor de por medio? Porque una cosa que el Ministro de Estado respetaba mucho la investidura, pero la Presidenta, por lo menos una cuestión semanal, un gesto, un balance de transparencia, por lo menos semanal, o quincenal, mensual, pero no hay esa periodicidad. Ya he dado mi respuesta. Los ministros de Estado respondemos por nuestro sector. El presidente del Consejo de Ministros es el vocero oficial, incluso hay un vocero presidencial. Son formas, son decisiones de la Presidenta y hay que, creo, respetar.